Merchan Siki, durante varios años has estado jugando de lado equivocado, defendiendo a tu pueblo y poniéndote en contra de todos los políticos. Pero aún tienes la opción de enmascarar la verdad, de encubrirla, de ponerte de lado de la política corrupta y hacer dinero fácil, o seguir siendo la voz de la ciudad. Frente a ti, tienes un arma letal, un inofensivo, pero poderoso micrófono. Tú decides, el dinero fácil, o la verdad, que comience el juego. La ciudad, edición número dos, y hay una papeleta electoral para presidente, y yo creo que también voy a inscribir mi candidatura por el partido PEDO. En el partido PEDO, inscribiría mi candidatura para presidente de la República. El partido PEDO es del partido ecuatoriano de oposición. Así que ahí también verán la foto del Merchan Siki. Son las seis de la tarde con dos minutos. No, robadito nomás este chiste. Este chiste le pertenece a mi amigo Martín Galarza Audí. Él es el autor, creador y creativo de este chiste. Un abrazo, Martín. Esa es su manera de decir, yo no terciaré una lida electoral, porque a la gente farándula, a la gente choli farándula, siempre les va mal cuando son parte de la política ecuatoriana. No se ensucien, compañeros. No se metan con las ratas. No se metan en el estírcol, por favor, a la gente de farándula. Yo les culmino a que no se metan en porquerías. En chévere les digo. No se metan en porquerías a ser asambleistas. Siempre hemos fallado. Tenemos ejemplos trágicos, como Wendy Vera, una señora que jamás asiste a la asamblea y todavía es más brava. Tenemos ejemplos trágicos, como el Tim Delgado, que no sabe ni leer. Entonces, yo les culmino a que tengamos un poco de respeto a la ciudadanía, a la gente de la farándula, y no presentemos ningún tipo de candidatura, porque después, ¿qué te hacen farandulero? Simplemente, simplemente se sirven de tu imagen, ¿para después de hacer qué? ¿Después de hacer qué? Hacer que el tipo que está, el alterno, el tipo que está atrás de ti, se haga cargo de tu curul después de darte un buen billete. Así que, ese tipo de cosas, yo creo que la gente que trabajamos en medios, debemos estar completamente ajenos a esa porquería. No vivamos, no vivamos con el estiércolas del pescuezo, por favor, gente de farándula. Son las 6 con 7 minutos, tenemos un video de gallegos. Hay un video de tantos candidatos, hay un video que me parece muy coherente, escucharlo y verlo, quiénes pueden ver. Las elecciones primarias y los movimientos políticos han propuesto 18 binomios presidenciales para las elecciones de 2021, a criterio de Esteban Ron, especialista en temas electorales. Esta lluvia de precandidatos tiene varias explicaciones técnicas y políticas. Una de ellas dice la supervivencia de los movimientos políticos. Las organizaciones políticas lo que están haciendo es, ahora presentando cualquier tipo de candidatura, por una obligación constitucional y legal, que garantizará al menos un mínimo porcentaje para que mantengan su vida. Pero claro, la subsistencia tiene que ir con un dote de responsabilidad. Hernán Pérez Luz va un poco más allá y cree que la larga lista de precandidatos es incluso ofensiva. Para un país que mira con estupor los escándalos de corrupción casi diarios, en los que se ven envueltos quienes en elecciones anteriores tocaron puertas pidiendo votos. La única explicación aquí es la vanidad, el narcisismo, el interés económico de tener financiamiento. Esto no es democracia, democracia no es tener 20 o 40 o 50 candidatos. Pero el número de precandidatos no es lo único que genera crítica, sino también el hecho de que varios aspirantes tengan procesos penales encima, medidas cautelares e incluso sentencias. El analista político Patricio Gijón cree que este proceso electoral que apenas empieza ya genera desconcierto. Todo tiene un límite. El país no puede soportar y ve con verdadero asco candidaturas de prófugos de la justicia, candidaturas o precandidaturas de pillastres que caminan con grillete, o de PPLs, de privados de la libertad que buscan ansiosamente comprar impunidad. El mensaje se está dando que la política es simplemente otra forma de hacer delincuencia. Eso es todo. Sin embargo, no todo está dicho. El Consejo Nacional Electoral aún debe calificar las precandidaturas para que así se oficialice los nombres de quienes aparecerán en las papeletas. En primer lugar, es la validación y la comprobación de que efectivamente el proceso de democracia interna se llevó de acuerdo a los estatutos y regímenes orgánicos de la organización política. Y en segundo lugar, tiene que mediar en esta formalización personal de la candidatura. Pero aún con ese filtro, todo apunta que en las próximas elecciones, solo los candidatos a la presidencia se contarán por docena. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Hay casos patéticos, casos extremos, como de loco Bucarán para asambleísta. Y saben qué es lo triste de todo este asunto? Que el electorado ecuatoriano es tan estúpido que el tipo tendrá votación y podrá ser asambleísta. Ya la ignorancia resume a nuestro país. La ignorancia es la madre de la votación. Somos gente pasional, somos gente masoquista. Y ese masoquismo, esa ignorancia, esa estupidez del elector ecuatoriano, incluido yo, es de la que se aprovechan todos estos delincuentes que nuevamente quieren ser candidatos. A los señores asambleístas, por favor, por favor, no se permitan optar nuevamente por un cargo público, porque en el azuay no lo han cumplido bien ustedes. Ustedes no lo han hecho bien, no han sabido servir a los intereses de los azuayos, se han sabido servir a sus intereses. Así que, no pretendan nuevamente ser candidatos, porque aquí les daremos oposición y de largo. Aquí les daremos oposición y de frente. A excepción de Lourdes Cuesta, a usted no le paro bola. Nunca le di mi voto, ni le volvería a dar. Pero ha hecho cosas que lo he visto, lo he visto. A usted no la conozco siquiera. Pero con usted no me meto, porque le he visto actuar, y le he visto con valentía. Al resto, señoras y señores, no se permitan ser candidatos, porque aquí yo les... La radio no, la radio no tiene nada que ver. Yo les daré oposición de frente. Y les quitaré toditos los votos. Así que, a poner los huicundos en remojo. Me mandaron un mensaje. Así es, dice, me echan yo, ni por vos voto, peor por los otros. No, pues por mí no vas a votar, porque nunca vas a encontrar esta cara de monstruo en ninguna papeleta. Son las seis de la tarde con nueve minutos. Así es, la delincuencia sigue azotando la ciudad. El día de hoy tenemos un video donde dos delincuentes roban dos bicicletas desde una urbanización en el sector de Patamarca. Aquí tenemos el video, como lo podemos observar. Los delincuentes ingresan a la ciudadera, a la urbanización, ojo, ciudadera con cámaras, urbanización con garita. Se quedan en el centro de la pradera, en Patamarca. Y se llevaron bicicletas, los tiquetas alineadas, estuvieron a la serie, estuvieron esperando. No les importan los videos, no les importan las cámaras. Y salen pedaleando las bicicletas. Parece cosa de conozco. Ahí están las bicicletas, lamentablemente. Acabamos de observar cómo los delincuentes de esta manera, una vez más, bueno, son los dueños, son los dueños los delincuentes de esta ciudad. La policía hace muy poco, los ladrones trabajan muchísimo más. Son las seis de la tarde con diez minutos. Nos vamos hasta los Estados Unidos con el video que se viralizó sobre el ataque racista, donde un policía calibra siete balazos. ¡Bum! A una persona de raza negra. Así es, esto sucedió en el estado de Milwaukee, en Estados Unidos. Ahí podemos ver, ¿cómo son los disparos? Por la gente que está asustada por FM. Siete disparos, el hombre no está muerto. ¡Wow! El hombre se encuentra en cuidados intensivos en el hospital. Siete disparos. Según versiones de la zona, este hombre nada más habría intentado, habría intentado separar una quiniza entre dos mujeres. Ahí podemos observar las escenas. Yo no sé si los tiros los mete dentro del carro. Por supuesto, el hombre se sube al vehículo y lo dispara en el vehículo. Pero, ojo, esa información de desarrollo pasó el día de hoy. Son videos, son videos que se viralizaron en redes sociales en la tarde, el 24 de agosto. Ahí pueden ustedes observar, no sé si nos vamos al segundo cero, por favor. Por supuesto. Donde que se puede observar la forma en que el hombre es avaliado dentro del vehículo de la policía. Ahí ustedes pueden observar cómo el ciudadano tiene camiseta blanca, un hombre de entre 20 y 30 años. El policía le lleva al vehículo y después le calibra siete balazos. Una cosa increíble, una cosa fatal, una cosa fatídica ocurrida en los Estados Unidos en el estado de Milwaukee. Son las seis de la tarde con once minutos, mis panas. Nada más para acotar, de acuerdo a los reportes de las autoridades, habrían atendido a una llamada por un incidente doméstico, pero terminó en ese tiroteo. Aseguran que el herido trató de parar una pelea de mujeres cuando llegó la policía. Tal vez se llevó los tiros ya gratis. Yo no sé, eso es información de desarrollo. La subieron el día de hoy. El día de hoy se está tratando. Está todavía el hombre en cuidados intensivos. Jacob Blake, afroamericano de 29 años. Son las seis de la tarde con doce minutos. No sé si nos vamos con Angelito Fernández, del profeta de la pandemia, el hombre que sabe el futuro, el hombre que vaticina lo que va a suceder. Son dos audios, dos audios de Angelito Fernández, el hombre que sabe qué es lo que pasará mañana. Un hombre privilegiado con una mente muy diferente a todos los demás seres humanos. Una mente elevada. La voz del profeta Angelito Fernández, la escuchamos, por favor. Por favor, señores de la empresa eléctrica y ETAPA, hagan el favor. Si quieren la gracia de Dios, dejen sin efecto, porque se vienen cinco meses más para que el pueblo despierte. El pueblo ya no va a ser esclavo de nadie. Cambien o pagarán muy caro lo que están haciendo. Siento muchísimo, mucho, con el corazón en la mano digo lo siguiente. Empezamos Apocalipsis 9, donde todos los malvados serán atormentados durante seis meses a partir de esta, de este día. Lo siento mucho, me duele. A mí me costó estar en cuidados intensivos para que Jesús me diga la verdad. Quise advertirlos, pero nadie me dio escucha, nadie me dio oídos. Y hoy, hoy se los digo. Seis meses de tormento viene a la humanidad. Pero ojo, a los gobiernos corruptos, a la gente corrupta, no para la gente que ya fue escogida en los cuarenta días de Semana Santa que nos puso adentro. Bienvenido, Jesús. Angelito Fernández, el hombre que sabe el futuro, el profeta de la pandemia. Son las seis de la tarde con catorce minutos. Quiero hacer una pausa para enviar un saludo a mi pana, la lora Pacheco, lorita, mi brother. Mi brother, un hermano, un llave. Son las seis con catorce. Continuamos con más información. Recuerda que el tecnólogo médico Jaime Pintado te atiende en el Centro de Rehabilitación Física Local Tradicional, Edificio Amarillo, Avenida Pichincha, 10 de Agosto, esquina. Tus citas al 099-5066-976. Dolores del Deporte Indoor. Vole, fútbol, espolón, calcaño, molestias del nervio asiático y la columna. El tecnólogo médico Jaime Pintado. Son las seis de la tarde con quince minutos. Continuamos con más noticias. Tenemos un servicio social que lo acabo de pasar al WhatsApp. Para que lo pongamos, es un señor que está perdido. Él desapareció el dieciocho de agosto. Parece ya de la tercera edad. Su nombre es Delgado Torres Jaime Enrique. Si usted tiene información, puede llamar al 1-800-3354-86. 1-800-DELITO. Ahí lo podemos ver desde la tercera edad. Se llama Delgado Torres Jaime Enrique. Por acá el abogado gallego dice que es tío de Esteban Barrera. Sí, Estevita nos ve. Estevita nos acaba de decir que... Nos acaba de decir que se trataría de un tío suyo. Son las seis de la tarde con quince minutos, compañeros. Y compañera, continuamos nosotros con más noticias. Así es, moradores del barrio Virgen del Bronce. Es un reportaje que nos envía Iván Vélezaca al día de hoy. Y dice lo siguiente. Moradores del barrio Virgen del Bronce, hacemos un llamado a los vecinos para tener más cuidado con las personas que arruinan los domicilios en la zona, ya que ciertos inmuebles estarían refugiándose los antisociales. Aquí tenemos el reportaje. Coméntenos, por favor, para el noticiero La Voz de la Ciudad, sobre la problemática que se está viviendo acá en el barrio Virgen del Bronce. Muy buenas tardes. Sí, queremos hacer un llamado a todos los vecinos, en especial a los que tienen casas en arriendo. Por favor, que nos ayuden controlando mucho más a sus inquilinos. El día de ayer, alrededor de las diez de la noche, tuvimos ya un incidente en el sector de la diez de agosto y Agustín Cueva. Lastimosamente tuvieron que llegar a mayores, se llamó la policía, al EMOP. Y lo que no queremos es provocar que gente tenga que salir, los moradores tengan que salir a ayudar o salir a velar por la seguridad. Queremos pedir el apoyo mayor de la policía, que nos ayuden con rondas, que nos ayuden con más controles, con mucho más colaboración. Necesitamos mayor seguridad. Además de este inconveniente, ¿qué tipos de actos se está registrando acá en la zona? Estamos viendo que hay algunos indicios de gente que no se desean, ladrones. Hemos visto muchas personas ebrias que están rondando también la zona. Lastimosamente, hay un toque de queda que ejerce de viernes a domingo, pero algunos locales no los están cumpliendo. Y nos afectan como vecinos, como moradores, porque eso invita a que gente venga a comprar licor. Y después hay problemas mayores. Más o menos a las 3 de la mañana ya hemos tenido dos antecedentes de que han intentado ingresar en domicilios. Entonces, también necesitamos y hemos solicitado rondas en esos horarios por parte de la policía. Porque, la verdad, la delincuencia está sobrepasándonos. Hoy a las 8 de la noche va a haber una reunión virtual, por su, para tocar estos temas de seguridad que necesitamos, en verdad, que nos colaboren. Son las 6 de la tarde con 18 minutos. Continuamos con más noticias. Y el IACU tiene previsto renunciar a la prefectura en el mes de septiembre después de inscribir su candidatura a presidente. Información por confirmar. Ya les pasamos en video. Tenemos nuevamente el servicio social de la persona perdida. Su nombre es Jaime Enrique Delgado Torres. Lo podemos ver acá en Facebook. Es una persona de la tercera edad y nos dicen que es tío de nuestro compañero Esteban Barrera. Su nombre es Jaime Enrique Delgado Torres. Si usted tiene información, puede llamar al 1-800-DELITO-3354-86. 1-800-3354-86. Son las 6 de la tarde con 19 minutos. Vamos con la información del IACU. Ahí es, por supuesto, ya nos estamos descargando este video. Ya nos estamos descargando este video IACU que todavía no se sabe quién será su binomio. Hasta el día de hoy, al menos, no se sabía cuál era su binomio. El único binomio por confirmar. El de IACU Pérez Huartambel, que estaría... Que le habría dejado de lado a Marangoni por las afirmaciones que dio sobre las idas Galápagos. Aquí tenemos el video de IACU. Pero ahora, inmediatamente ayer, al haber tenido esa reunión en la tarde, encontramos la nueva candidata. La nueva candidata, no puedo darle el nombre porque será el Consejo Político de Pachacuti, quien la dé. Solo puedo darles el perfil. Es una guayaquileña, defensora de los derechos humanos, urbanista, mujer, y algunos datos más que ya dará el Consejo Político. Será ella la que reemplace a la anterior. Y, pues, tocará hacer el procedimiento bajo los requisitos y la formalidad que exige tanto el Tribunal Electoral Nacional como el Consejo Nacional Electoral. Conforme a los plazos que establece también el Código de la Democracia, ¿cuándo denunciaría usted al cargo que ejerza actualmente? Las inscripciones se terminan el 7 de octubre. Entonces, yo tengo hasta el 7 de octubre la posibilidad, o un día antes, de renunciar. Pero, analizaremos a tiempo y para ver si es fines de septiembre o la primera semana de octubre. Lo único que sí queremos decirles es que esto ya se formalizará solo cuando se inscribe en el CNE. Mientras no se inscribe en el CNE, todo puede suceder. También puede haber declinaciones. Como hubo de la vicepresidencia, nada está escrito en piedra. Hasta en los últimos, en los descuentos, como en un partido de fútbol, puede cambiar la historia. ¿Eso quiere decir que todavía no toma una decisión en firme? ¿Usted tampoco cree que... La decisión más que la mía es de las organizaciones. Y eso ya está en firme. Pero, reitero, situaciones que a veces pueden aparecer de último momento, de términos de fuerza mayor, podría ser. Por eso mismo, todavía reitero, cuando ya esté inscrito en el CNE, o cuando ya, por lo menos, se dan a conocer los resultados de estas primarias, recién se van a dar a conocer el día martes, o sea, mañana. Todo eso hay que esperar un tiempo. Y yo no quiero aparecer este rato como que ya estoy de candidato, sino, más bien, seguiremos trabajando aquí en la provincia. En el caso de que se oficialice su candidatura, ¿qué decirle a la gente que le escogió a usted para representar a la provincia como prefecto? Decirles que, primero, un agradecimiento profundo por todo el apoyo que nos han dado durante el ejercicio de este año y meses que hemos estado, y lo que me han dicho ellos mismos, la mayoría. Nosotros queremos no solamente un prefecto honesto, sino un presidente honesto. Y por esa razón es la única, porque yo no tengo obsesión por ser candidato a una presidencia. Hemos estado aquí trabajando y lo lindo es que aquí hay un equipo, hay un POA, un plan operativo anual, hay un plan diseñado para los cuatro años y ojalá eso se pueda ir cumpliendo. Son las seis de la tarde con veintidós minutos. ¿Han hallado un cadáver en el río? ¿En dónde? Así es, en el sector de Moras Calle, el río, en ese sector se llama compañía, se llama el río, es en el sector de Moras Calle de la parroquia Tarki, se presume que la víctima habría fallecido por ahogamiento. Iván Vélez Saca estuvo en el lugar de los hechos y nos trae la información. Lamentable suceso, pues, hallaron una persona muerta. Compañeros en estudios, amigos oyentes de la segunda emisión del noticiero La Voz de la Ciudad, buenas tardes. Efectivamente, doctor, les informamos que ayer cerca de las dieciséis horas con treinta minutos fue hallado un cadáver en el río Compañía, esto en la comunidad de Moras Calle perteneciente a la parroquia de Tarki, la víctima de treinta y cinco a cuarenta años aproximadamente. Asimismo, tiene un tatuaje en el brazo de una virgen de Guadalupe y en el otro brazo también tiene otro tatuaje de un Cristo crucificado. El cuerpo ingresó al centro forense ubicado en el sector de Balsay Bajo en la avenida General Escandón para que familiares acudan a reconocer el cadáver. Esta es la novedad doctor sobre esta víctima hallada sin vida en el sector de Moras Calle de estar aquí. Son las seis de la tarde con veinticuatro minutos continuamos con más información pero antes recuerda mi pana que si estás dudando en ser el taita de la guagua que si no estás convencido de que eres el taita de la guagua hazte un examen de ADN varón de Dios hazte un examen de ADN ve donde la doctora Sonia Cabrera laboratorio clínico hospital Montesinaí torre uno quinto piso consultorio quinientos catorce doctora necesito que me haga un examen de ADN porque no sé si soy el taita de la guagua cero nueve nueve quinientos doce setenta cuarenta y seis los números de contacto y dele dele señor chofer que le sigue su mujer si le cae el impuesto al banano vaya seleico señor chofer muestra su licencia profesional y le cobran solamente la mitad no solo en el juicio del impuesto al banano juicios de tránsito en lo que usted quiera si es chofer profesional le cobran solo la mitad así es y si pediste tu empleo durante esta época de coronavirus si quieres tomar acciones legales recuerda que en Acelenco estrategia jurídica también lo puedes hacer y tienes el cincuenta por ciento de descuento en tu proceso de consulta lo puedes encontrar en la Miguel Marino cinco veinte y Roberto Crespo en el sector de la escuela de Bombeo son las seis de la tarde con veinticinco minutos mis panas continuamos nosotros con más información así es continuamos con más información en este momento nos acaban de enviar un video Iván Vélez Saca nos acaba de enviar un video Iván Vélez Saca y dice lo siguiente esta mañana un vehículo que circulaba por la calle Rafael María Arís el conductor no respetó el disco para y se impactó contra un bus urbano en la intersección de la Juan Montalvo hubo un herido más información con el chofer del bus aquí tenemos entonces las declaraciones del chofer del bus a propósito este este impacto o este choque esta coalición si lo pasamos en horas de la mañana a las redes sociales sin embargo aquí tenemos las declaraciones con el chofer del bus no fue un choque completamente grave aquí tenemos las imágenes para que lo vean también coméntenos por favor para el noticiero la voz de la ciudad sobre el accidente buenos días con todos el accidente ocurrió aquí en las calles Juan Montalvo y Rafael María Arís por falta de visualización a las señales señalizaciones de tránsito el conductor que fue el culpable digamos no había el disco para y cruzó de una a la calle sin observar que hay vehículos bajando en la calle que hay de preferencia entonces la conductora era una mujer la conductora que estaba manejando el carro pequeño no vio el disco para y cruzó o sea prácticamente se me cruzó y yo hasta frenar ya le salí cogiendo la parte de lateral y eso es lo que pasó sin embargo usted trató de evitar este impacto exacto o sea yo frené lo más que se pudo y la chica se cruzó ya o sea fueron segundos de respuesta y no no había mucho tiempo yo también gracias estaba bajando suave y no 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 fue mucho digamos sino capaz que si se hubiera herido un poco más la chica que estaba personas en el bus pasajeros había dos pasajeros pero estaban todos ilesos ya se dirigieron a sus destinos que estaban yéndose y todo ya estaba bajando suave también y gracias a eso no 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 pasó nada con los pasajeros también son las 6 de la tarde con 27 minutos recuerda que las salas más bellas del mundo en salas cuenca by adrianita lozano así es consigue las mejores salas los mejores ambientes para tu casa solo en salas cuenca los puedes encontrar en la avenida de las américas y calle cantón o los puedes llamar al cero noventa y ocho cuatro veintisiete noventa y tres cincuenta y cuatro tienen los mejores precios y la mejor calidad de muebles solo en salas cuenca by adriana lozano y recuerda mi pana si tienes moto leña la moto delivery la moto que tengas el gato te la recibe las expertas manos dele gato parra en tu moto el gato hola shot ricardo muñoz y alfonso moreno mora frente a la suprema estación suc macare recuerda que panadería pastelería y repostería en clases virtuales además de la ladería artacional en clases virtuales cursos para niños mini chef pastelero clases virtuales curso de uñas es un curso presencial con nada más seis personas así que apresura te reserva tu cupo ya maquillaje de teoría de imagen también como curso presencial con cupo limitado estamos ubicados en la azucre cuatro cuarenta y tres y Mariano Cuba nos encuentras en redes sociales como instituto tecnológico de capacitación del austro nuestro suc macare fin del espacio publicitario en vivo son las seis de la tarde con veintinueve minutos y Juan Fernando Verasco el tipo no pudo ni siquiera con el ministerio al que le encomendaron y ahora tiene se lanza candidato a presidente que bestia la ambición el ego que bestia que cosa no pudo ni siquiera con los autores y compositores se lanza candidato a presidente jesús y mario y jose un abrazo en aceleico recuerda mi pana el impuesto al banano muestras tu licencia profesional doctor me cobra la mitad porque soy chofer nos vamos señoras y señores estamos contigo mañana siete y media de la mañana los dejamos con máximos caleros vea chistes porque hoy estábamos de nuevo con mucho sueño